Hola, amigos y amigas, a todos y todas, hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso en mi canal de Dini Pop. Nuevo vídeo, muy emocionante, donde like de la tienda, taché la filipina, vida de Isabel, llora y se emociona de felicidad a recibir los regalos de la filipina desde el cárcel. Y aquí se ve su reacción muy feliz, que tiene los regalos de la filipina que le regaló él, y cómo llora y se emociona en activa por esta tierna reacción y momento muy especial, donde se ve su hija que llora y después sería muy feliz que recibió estos lindos regalos que están viendo de su papá la filipina, y así para que lo extraña menos y hasta que se vuelvan a ver. Y entonces, así también como la tienda también se emociona y queda en shock y llora, como su hija se emociona, muy felices de recibir esta emoción con lindos regalos, lleno de emociones, donde le regaló un peluche que hizo su amigo, muchos diseños y letras y cartas de los fans y las fans, y también una gorra donde mira Isabel a veces al espejo, llora y se emociona de felicidad de este regalo que sabe de su papá, porque también en los regalos estaba una foto de su papá la filipina y Nati se la muestra y ella le dio un beso a la foto, y fue otro momento muy emocionante, y aquí se ve la hija delante de la filipina, muy feliz con estos lindos y maravillosos regalos de su papá, y fue muy emocionante esto, y bueno, amigos y amigas, a todos y todas, gracias por ver todo el video hasta acá, si te gustó dale un me gusta, like o comenta, si quieres suscríbete a mi canal Inipop y te recuerdo, activa la campanita, así que cuando llegue otro nuevo video, enseguida lo puedes ver en mi canal, y bueno, ahora nos vemos muy pronto con otro video, cuídense y nos vemos a la próxima vez, chao a todos y todas, amigos y amigas, nos vemos.